Son 8 años que Radio Natividad 101.7 FM y también a través de www.radionatividad está enviando el mensaje de la buena nueva al mundo. Tú y yo conociendo a Dios se une a estos 8 años donde le damos la gloria, la misericordia y la grandeza al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno que nos permite transmitir el mensaje de él porque somos tú y yo conociendo a Dios. 8 años para Radio Natividad, muchos años más, felicitaciones Radio Natividad.